El bombo está tocando El bombo está replicando Maripa ya está dormeando Las voces están calentando Prepárense bailadores Que esta fiesta ya se formó Prepárense bailadores Que este arrullo ya se prendió Oyo 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 El bombo que está tocando Un humo está replicando Maripa ya está monteando Las voces están calentando Prepárense bailadores Que esta fiesta ya se formó Prepárense bailadores Que este arrullo ya se prendió Oyo 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 Oyo